Para mí es un honor presentar a nuestro siguiente expositora, la doctora Francisca de Cebalcusa, ella es psiquiatra, chilena, fue profesora de la Universidad de Chile, y actualmente sus líneas de interés tienen que ver con el trastorno del ánimo, y en ese contexto es que ella nos presenta hoy día esta interfaz tan interesante que es tabaquismo y depresión. Doctora de Cebalcusa, la audiencia es suya. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están con energía todavía? Si les queda energía voy a ver si soy capaz de extinguirla con las próximas diapositivas. No, el tema de hoy día vamos a tratar de hacerlo de una manera bien simple y lúdica. La idea es que se lleven los mensajes centrales, que en el fondo son esas cosas que a uno finalmente le terminan haciendo clic y generando algunos cambios respecto de cómo manejamos a nuestros pacientes en general. Antes de comenzar estoy obligada a contarles mis conflictos de interés. Yo trabajo desde el año 2017 en GSK, soy gerente médico de neurociencia, me hago cargo de Chile, Perú y Ecuador, y en este contexto tengo, por lo tanto, todos los conflictos de interés por ser parte de la industria, de manera tal que trataré de ser muy elocuente y persuasiva para que no se note que tengo conflictos de interés. Y lo que vamos a ver hoy día, primero les voy a hacer una muy breve introducción respecto, no sé si está la luz por ahí, del tema como de patología dual y dónde cabe el tabaquismo acá. Vamos a ver algunos factores epidemiológicos y les voy a mencionar algunas asociaciones que ocurren entre tabaquismo y depresión y lo que más vamos a profundizar es esto, algunas creencias erradas que tenemos los clínicos al momento de hacernos cargo de esta comorbilidad. Y hacia el final, muy brevemente, les voy a contar un poquitito de recomendaciones en función de la evidencia que tenemos hoy día disponible. Entonces, como ustedes bien saben, la definición clásica de patología dual hace alusión a la comorbilidad entre algún trastorno por uso de sustancias y alguna enfermedad psiquiátrica grave. Y cuando hablamos de enfermedad psiquiátrica grave, al final nos quedamos con dos trastornos, que es la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Eso en los últimos años se ha venido replanteando. Y hoy día tenemos una visión que es un poquitito más amplia al referirnos de la patología dual y hoy día la conceptualizamos como aquellos trastornos que en realidad afectan a cualquier persona con alguna patología mental, sea grave o sea no tan grave, y que de manera concomitante tiene un trastorno por uso de sustancias. Y como ustedes pueden ver, las comorbilidades implican que hasta un 80% de los pacientes con un trastorno por uso de sustancias tiene alguna patología mental. Y a la inversa, los pacientes con algún diagnóstico psiquiátrico, la mitad de ellos tiene un trastorno por uso de sustancias. Y en general, el hecho de tener una patología dual se asocia a mucho peor curso que la patología por sí sola. ¿Y qué es lo que se ve? Que habitualmente hay menor edad en el inicio de las alteraciones psicopatológicas, hay mayores índices de suicidalidad, mayores tasas de conductas violentas, mayor inestabilidad familiar, obviamente mayor marginalización social, peor adherencia a tratamiento, esto ustedes lo deben tener clarísimo de la práctica clínica, estos no son pacientes sencillos, y obviamente también un peor pronóstico. Y algo que es tremendamente relevante, también mayor comorbilidad en la parte médica, y obviamente esto nos va a aumentar los costos en salud. Y qué es acá lo interesante, que como ustedes bien saben, aquellas personas que tienen una enfermedad mental, cualquiera que ésta sea, tienen menor esperanza de vida, se mueren antes por el hecho de tener una patología mental. Y esto obviamente es multicausal, tiene que ver con muchas cosas, pero si yo separo todos esos factores que hacen que las personas con patología mental se mueran antes, sorpresivamente, de todos ellos, el principal factor que explica esta diferencia en la sobrevida es el tabaquismo. Y eso es algo bien interesante, porque uno habitualmente ni siquiera considera el tabaco como droga. No sé si les pasa, pero uno dice, consume drogas y fuma cigarro, y como que se preguntan como cosas distintas. Porque como es legal, uno se olvida que cae dentro de este mismo saco y que efectivamente es una droga. Entonces, para hacernos un poco una idea de cuál es la magnitud y cuál es la asociación entre estas comorbilidades, yo me voy a centrar hoy día exclusivamente en la depresión. Tenemos acá las estadísticas inglesas, y lo que se ve es que en ese país la prevalencia de tabaquismo en la población general es del orden del 19-20%. En cambio, cuando yo comparo la prevalencia de tabaquismo en pacientes con depresión, la cifra es prácticamente el doble, un poquito menos del doble, es como el 37%. Y eso es algo que quiero que mantengan en mente, porque de ahí vamos a tratar de calcular cuál sería la magnitud del problema en nuestro país. Entonces, muy brevemente contarles algo de la epidemiología. En Chile, lo que se ha visto con respecto a la prevalencia del consumo de tabaco es que había estado dándose una tendencia a la baja en la prevalencia de tabaquismo. Esto reúna población global, nos estamos separando por grupos etarios, solamente hay una distinción acá por sexo. Y esta tendencia a la baja desde el año 2012 se aplanó, es decir, dejó de reducirse la prevalencia de tabaquismo. Y uno podría decir, bueno, acá partimos con cifras sobre el 30% y nos estamos aproximando al 21%, eso es súper bueno. Y sí, sería súper bueno, pero si metemos en la ecuación que paralelamente ha ido aumentando el consumo de marihuana, no es tan bueno. Para nosotros como psiquiatras, por lo menos. Y además empieza a aparecer de manera paralela el uso del cigarrillo electrónico, que si bien en Chile tiene una penetrancia todavía muy bajita, del orden del 2%, probablemente nos va a acarrear cosas que no estamos preparados para manejar o que no sabemos cómo manejar. ¿Qué ocurre ahora con la depresión? Según los datos de la última encuesta nacional de salud, las cifras de depresión, esto no es síntomas depresivos, sino que es depresión hecha y derecha, diagnosticada por CIDI, en los últimos 12 meses es del orden del 6% y como siempre suele pasar, la prevalencia es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Las mujeres nos deprimimos como 5 veces más que en los hombres. Entonces, si nosotros mantenemos esto en mente y sabemos que nuestras cifras de tabaquismo son del orden del 21% en población general, probablemente la prevalencia de tabaquismo en aquellos pacientes con depresión sea del orden del 40% más o menos. Eso sería la realidad en nuestro medio. Por lo tanto, estamos hablando de muchas miles de personas que tienen esta comorbilidad. ¿Y por qué es importante hacerse cargo de esta comorbilidad? Como ya les adelantaba, el tabaco es muy prevalente en la población general y dentro de los pacientes psiquiátricos constituye la droga de abuso más importante. ¿Cuán importante? Tal cual como nosotros acabamos de ver. Un 34 a 40% versus lo que podríamos esperar en población general entre el 17 y el 21. Y es bien interesante porque en aquellos pacientes que tienen cuadros depresivos, ya sea esto un trastorno depresivo mayor o una distimia, alrededor del 60% de estos pacientes tienen historia de haber sido fumadores de larga data. Entonces, esto nos está dando cuenta de que hay un poco de prevalencia aumentada de patología depresiva en los pacientes fumadores. Y esto es algo que uno ve en la clínica. Y también vemos que cuando los pacientes están con el cuadro depresivo activo, si es que eran fumadores y antes fumaban 10 cigarrillos al día, probablemente con depresión van a fumar 15 o 20. ¿Ok? ¿Y cuáles son los mecanismos que desde el punto de vista fisiopatológico nos tratan de explicar por qué se produce esta comorbilidad de manera tan importante? Nosotros sabemos que los fumadores tienen una tendencia a deprimirse por sobre los no fumadores. Y esto podría explicarse por varios mecanismos. Uno de los mecanismos que los explica tiene que ver con la inflamación. Como todos ustedes saben, cuando hoy día hablamos de depresión, ya no hablamos de enfermedad mental. Eso quedó un poco en el pasado, porque al ocupar esta palabra mental queda todo en una nebulosa etérea como acá arriba, de que esto es de la voluntad, es psicológico, vamos que tú puedes. Y uno se olvida del correlato somático que tiene la depresión. Y hoy día sabemos que muchos pacientes deprimidos, no todos, traen un telón de fondo inflamatorio, que es una inflamación que es subclínica, obviamente, pero que se mantiene por periodos largos, es decir, una inflamación crónica. Y ahí hay un sinnúmero de mecanismos fisiopatológicos involucrados. Y tanto la depresión, entonces, como el tabaquismo generan este efecto inflamatorio. Y también podría tratarse de un efecto directo del tabaco en los receptores nicotínicos. Y que por vía colinérgica, en el fondo, produzca alteraciones a nivel de otros neurotransmisores. Como ustedes saben, en el cerebro la acetilcolina tiene mucho que ver con algunas funciones como atención, memoria, ansiedad. Entonces, también podría explicar esta comorbilidad con depresión. Ahora, si nosotros tomamos un ejemplo, esto es solo para hacerse una idea, que es un ejemplo, entre comillas, natural, que es la prevalencia de depresión en pacientes con EPOC. Ahí uno puede entender un poquito mejor estos mecanismos fisiopatológicos que se están sobreponiendo. Y en la época, al tratarse de una enfermedad inflamatoria crónica, podría tener este sustrato común con depresión. Es decir, en ambos cuadros clínicos se ha evidenciado que existen ciertos factores proinflamatorios que andan circulando por el organismo. Como, por ejemplo, en este caso, el factor de necrosis tumoral alfa o el receptor 1 soluble para este factor. Y esos están incrementados en los pacientes que tienen la comorbilidad. Y un dato que es bien interesante tiene que ver con el efecto de la hipoxia. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando ustedes toman a los pacientes con EPOC, que son dependientes de oxígeno, las cifras de depresión en este grupo de pacientes, que están sometidos obviamente a hipoxia continua, es brutal, del orden del 57%. Y 18% de estos pacientes, además, tienen una depresión que es severa. Y estas cifras se encarpan por lejos de las que podemos encontrar de depresión en otras comorbilidades u otros trastornos médicos que tienen muy mala calidad de vida. Para que se hagan una idea, la prevalencia de depresión en pacientes con cáncer de pulmón es como del 13%, según estudios británicos de la década del 2000. No me pregunten el año exacto, pero 2000 algo. Y esto es muchísimo mayor que esto. Entonces probablemente la hipoxia que produce el cigarro por la vasoconstricción también tiene un efecto en esto. Y ahora, ¿cuál es el gran problema? El problema es que tanto los médicos generales como los psiquiatras somos súper malos para recomendarle a los pacientes que dejen de fumar. Y acá yo les quiero hacer una confesión. Yo muchas veces me vi diciéndole a mis pacientes, estás con depresión, yo sé que estás preocupado porque estás fumando mucho, pero este no es el momento para hacerte cargo de las dos cosas. Yo no te quiero sobrecargar, así que vamos por parte, primero tu depresión. Y yo sé que probablemente muchos de ustedes hacen algo parecido. Yo lo hice hasta que preparé esta presentación, ahí lo dejé de hacer. ¿Y cuán malos somos para aconsejar dejar de fumar? Si ustedes se fijan, solamente un 38% de los médicos generales le dicen a los pacientes que dejen de fumar cuando están con depresión y solo un 12% de los psiquiatras. Pero esta cifra en verdad es de mentira, porque estas son preguntas que se le hacen a los médicos y ellos hacen el autorreporte. Y el autorreporte, como ustedes bien saben, siempre está inflado. Uno siempre cree que lo hace mejor de lo que lo está haciendo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son todos los factores que van a determinar que tengamos tanto tabaquismo en los pacientes con patología mental? Y acá tenemos que considerar algo que es bien importante, que es la cultura de fumar. Y esto es sacado de un paper del doctor Trevigo, que sé que estuvo por acá en la mañana, pero ya se fue. Así que si lo pueden leer, léanlo. Un rebueno lo publicaron en la revista Chile en enfermedades respiratorias. Y él habla de la cultura de fumar. Y la cultura de fumar son todos estos factores que están arraigados en nosotros que promueven el uso habitual del tabaquismo en nuestros pacientes. Y que es algo que uno, si se cuestiona con mucha racionalidad, dice, ¿en verdad, por qué lo hacemos? Porque si uno va a cualquier servicio de cualquier hospital, hoy día nadie se imagina al cirujano operando en pabellón o en la UCI el paciente fumando. Pero en los servicios psiquiátricos, habitualmente los pacientes fuman. ¿Sí? ¿Y por qué se produce esto? Se produce por varios factores. Lo primero tiene que ver con actitudes y creencias del equipo de salud mental. Acá en una encuesta hecha a enfermeras, de las enfermeras que eran fumadoras, más del 95% de ellas afirmaba que el fumar era un derecho para los pacientes. ¿Ok? Y habitualmente, en los servicios de salud, se usa el cigarrillo como una especie de refuerzo positivo o negativo. Casi como estos condicionamientos clásicos, ¿sí? ¿Ya? El paciente se portó bien, se fuma un cigarrillo, se portó mal, hoy día no va a fumar en el recreo y lo hacemos como moneda de cambio. ¿Ok? Un segundo factor tiene que ver con algunos conocimientos o desconocimientos en torno al tema del tabaco y que en un ratito más vamos a hacer alusión a estos errores conceptuales. Y lo último tiene que ver con que nuestro gremio es muy bueno para fumar. ¿Sí? Las prevalencias de tabaquismo en nosotros son mayores que en la población general. Y esto porque es importante, porque esto redunda en esto otro. ¿Ok? Mientras más fumador sea el equipo de salud, más va a creer que el paciente está en su derecho a fumar. Entonces, ¿cuáles son estas creencias erradas? Acá hay cuatro creencias básicamente que nosotros solemos tener. La primera es que los pacientes deprimidos no tienen motivación para dejar de fumar. ¿Cómo le voy a pedir eso ahora si debe estar con la cabeza en cualquier parte? La segunda es que si le quito el cigarro lo voy a empeorar. Entonces no se lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer cuando se haya mejorado la depresión porque no le quiero agregar un daño. Eso piensa uno. Lo tercero es que fumar es un intento de automedicación. Lo está aliviando, está fumando porque está deprimido. Entonces, obviamente yo no se lo saco. Y lo último es que la depresión tiene un impacto negativo en la suspensión del tabaco. Es decir, como está deprimido, aunque lo intente, no lo va a lograr. ¿Y cuál es la evidencia ahora que tenemos en torno a estas afirmaciones? En esta primera creencia hay que los pacientes deprimidos no tienen motivación para dejar de fumar. Un metaanálisis que reunió 14 estudios encontró que los pacientes con depresión mostraban la misma motivación para dejar de fumar que un paciente no deprimido. O sea, si yo les pregunto, ¿quiere dejar de fumar? Me van a responder igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Si ustedes se acuerdan de este modelo viejo como el hilo negro, de las etapas del cambio de Prochazky y Clemente, cuando yo comparo aquellos pacientes deprimidos versus los no deprimidos, dentro de este espectro de pacientes fumadores, uno se encuentra con la sorpresa de que los deprimidos tienen mucha más conciencia de enfermedad que los pacientes no deprimidos. Lo cual es bien curioso. O sea, tenemos dentro de los pacientes deprimidos más pacientes que superaron la etapa precontemplativa. Y hay estudios en población joven que muestran que a mayor severidad sintomática de la depresión, mayor es la posibilidad de que intenten dejar de fumar. Esto es bien curioso. Yo lo estuve discutiendo con algunos amigos porque no me calzaba muy bien una hipótesis que se me ocurre, que esta es una divagación, no fume nada para producirla, es solo creatividad, es que como la depresión se asocia a ideas de culpa y hay mucha sensación como de disconformidad con uno mismo, tal vez eso propicia que la persona también esté incómoda con el propio hábito de fumar. Una hipótesis, podrían haber otra. Otra creencia rara. La suspensión del tabaco va a exacerbar los síntomas depresivos. Y acá esto se los voy a resumir, la verdad. Básicamente lo que se ha visto, y esto si bien acá les estoy mostrando un estudio con un nene súper chiquitito, solo 21 sujetos, pero esto se ha replicado en otros estudios, es que cuando yo tengo a un pool de pacientes deprimidos que están fumando y yo trato de que dejen el tabaco y comparo cómo les fue a aquellos deprimidos que dejaron de fumar y aquellos deprimidos que continuaron fumando, me encuentro con la sorpresa de que las cifras de remisión son mucho mayores en aquellos pacientes que dejaron de fumar. Entonces parece ser que dejar el cigarro no solamente no empeora los síntomas depresivos, sino que muy por el contrario contribuye a tener una mejor respuesta al tratamiento de esa depresión. Por lo tanto, el mejor favor que yo le puedo hacer al paciente de cara al pronóstico de la depresión es que deje de fumar. Y esto va un poco en contra de la concepción clásica, porque durante muchos años se pensó que era al revés, que cuando uno retiraba el tabaco el paciente empeoraba. Lo tercero, que fumar es un intento de automedicación. Nosotros ya sabemos esta asociación entre tabaquismo y depresión, y por lo tanto como existe la asociación, en esta asociación uno pensaría que hay tal vez un factor causal. Si este fuese el caso y el tabaquismo efectivamente fuera un intento de automedicación, entonces yo tendría que tener en estudios prospectivos un orden secuencial en que primero se desencadena la depresión y después aparece el tabaquismo. Y eso en realidad no se replica muy consistentemente, y parece ser que es al revés, que de hecho el tabaquismo predispone al riesgo de depresión. Si bien hay una asociación que es bidireccional, el tabaco hace más probable que uno se deprima. Y lo último, la depresión tiene un impacto negativo en la suspensión del trabajo, perdón, en la suspensión del tabaco, y acá esto es un poquito más polémico. Acá sí que no hay consenso, porque la verdad es que hay estudios como este, que hizo una revisión, y que concluyó que la mayoría de los estudios revisados mostraban que los fumadores deprimidos les iba igual o mejor que los que no estaban deprimidos. Pero esto quiere decir que todos los otros trabajos, que son hartos, encontraron lo contrario. O sea que a los deprimidos les iba peor cuando trataban de dejar de fumar. Entonces esto, acá hay un poquito más de polémica. Ahora, las opciones que hoy día tenemos de tratamiento farmacológico para la suspensión del hábito tabáquico no han sido probadas dirigidamente para pacientes con enfermedades mentales, sino que uno extrapola la información disponible de la población común y corriente. Sin embargo, varios estudios sugieren que esos mismos agentes que nosotros usamos en la población general también serían útiles en los pacientes que están con depresión o en realidad en los pacientes con cualquier patología mental. Entonces, en función de esto, ¿cuáles serían ahora las recomendaciones? Lo primero, cada vez que nosotros tengamos un paciente con depresión, punto uno es preguntarle si fuma o no fuma. Yo creo que es algo que uno debiese hacer con todos sus pacientes, ¿sí? Pero de cara a esta charla, por lo menos acordarnos de esto. Si diagnosticamos una depresión, indaguemos por consumo de tabaco. Si ese paciente efectivamente es fumador, nosotros al momento de iniciar el tratamiento del cuadro depresivo, debiésemos también ofrecer una opción para tratar el tabaquismo como órbido. Obviamente no todos los pacientes van a estar dispuestos, pero por lo menos debiésemos nosotros ofrecer la posibilidad. ¿Y por qué tendríamos que hacer esto? Porque como ya sabemos, el tabaquismo es un predictor súper importante de recurrencia depresiva. Y ya sabemos que si suspendemos el tabaco, además, esa depresión va a tener un mejor curso. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Básicamente hay tres opciones. Terapias de reemplazo de nicotina, como estos famosos parches de nicotina, la vareniclina o el bupropión. ¿Y cuál es la evidencia disponible? Lo que se ha visto con vareniclina es que las personas que usan vareniclina en el seguimiento de 12 semanas de tratamiento tienen el doble de posibilidad de dejar de fumar en las siguientes 52 semanas versus las personas que no usan la molécula. En el caso de bupropión, en revisión del Cochrane, mostró que el uso aumentaba la abstinencia a largo plazo en los pacientes con historia de depresión y acá se hizo además mucho énfasis en la importancia de las intervenciones psicosociales. ¿Y qué pasa cuando yo comparo todas estas cosas? Y eso fue lo que hizo, yo creo que este estudio lo han escuchado, el estudio Eagles, que es relativamente reciente, y este estudio lo que hizo fue tomar a varios miles de personas y comparó los outcomes de si lograban o no lograban dejar de fumar y evaluó también cuál era la seguridad que tenían las diferentes moléculas comparando entre los pacientes sin patología mental y los pacientes con patología mental. ¿Y qué fue lo que concluyeron? Que estas tres estrategias para dejar de fumar, la vareniclina, el bupropión y los partes de nicotina resultaron sin efectivas para lograr abstinencia en el largo plazo versus el placebo y algo súper importante es que en los pacientes con patología mental no producen mayores complicaciones o efectos adversos desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Probablemente alguno de ustedes ha escuchado el aumento de riesgo de suicidio por ejemplo con vareniclina. Entonces uno podría pensar entonces no lo usa un paciente psiquiátrico. Pues bueno, la verdad es que ese riesgo es igual, no igual, pero estadísticamente igual si el paciente tiene o no tiene patología mental. Y dentro de las comparaciones head to head se vio que la vareniclina era más efectiva que el bupropión y los parches de nicotina y que el bupropión y los parches de nicotina obviamente eran mejores que el placebo. Entonces en definitiva lo que tenemos que hacer es comenzar a usar estas alternativas. Las dosis que se sugieren en el caso de vareniclina es un miligramo dos veces al día. En el caso de bupropión dosis de 150 miligramos también dos veces al día. Y eso sería lo que les quería contar. Muchas gracias doctora Decebaljusa. Para mí es ahora un placer presentarles a nuestra siguiente expositora que es la doctora Katia Giesling. Para mí es un doble placer presentarla porque ella ha sido profesora de ha sido profesora de muchas personas dedicadas al tema de adicciones. Ella es doctora o sea es PhD claro, doctora. es profesora de la Universidad Católica, profesora titular y ha dedicado toda su vida al estudio desde las ciencias básicas de las neurociencias en temas de adicciones. Y es sobre lo que nos viene a contar hoy día. Para mí es un honor que ella está acá porque ella ha sido profesora mía y de muchos otros profesionales de la salud mental no solo psiquiatras sino también otros profesionales porque ella ha dirigido varios diplomados sobre este tema. Así que si quiero extenderme en su currículum estaría hablando de cuarenta minutos. Así que mejor doctora Gisling la audiencia sube. ¿Aló? ¿Está prendido? Ok. Bien. No, no lo subiste. ¿Ahí? ¿Amigo? ¿Amigo? No sé cómo lo subiste. ¿Qué pasó? Ahí está. Gracias. Bien. Ah, perdón. No voy a poder hablar de todo el trabajo que se hace en animales en Chile porque por suerte tenemos numerosos investigadores muy, muy, muy buenos en varias universidades y no soy capaz de explicar bien todo su trabajo. Quiero destacar el grupo de la Universidad de Chile en la mañana estuvo con nosotros el profesor Yair Israel. Este grupo tiene una evidencia muy, muy interesante de incluso, por ejemplo, cuál es el posible blanco molecular del alcohol asociado a los receptores opioides en el cerebro. Información que por mucho, mucho tiempo hemos buscado. Todas las otras drogas les conocemos su sitio blanco. Pero ¿y el alcohol? ¿Hay algún receptor del alcohol que alguno de ustedes haya escuchado? No. Y sin embargo tiene los efectos que hemos escuchado hoy día y los problemas obviamente de adicción que ocurren. Entonces decidí hay muchos más esta lista es absolutamente incompleta como esto va a llegar a ustedes a algunos de los que lo quieran quiero que quede la idea de que hay varios otros investigadores en Chile en el tema trabajando en modelos animales. Entonces me voy a dedicar a mostrarles algo de lo que hemos hecho en el laboratorio sobre los posibles mecanismos de interacción entre estrés y abuso de drogas adictivas. Y cuando hablamos de estrés tenemos que reconocer a Hanselie a Willis Bale y a muchos otros y al sistema del factor liberador de corticotrofina o hormona liberadora de corticotrofina. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de Hanselie ¿alguien sabe la historia de Hanselie aquí en la sala? A lo mejor la escucharon por ahí pero me gusta recordar esto porque es una experiencia muy interesante de conocer. Hanselie iba a la clínica y se daba cuenta que todos los pacientes tenían síntomas comunes independientes de si estaban enfermos del hígado del corazón del cerebro y dijo hay algo aquí común hay algo hay una respuesta del individuo a estar enfermo y se fue a la morgue hizo estudios y reconoció la existencia del eje perdón del eje hipotálamo 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 y se fue a la morgue y un trabajo maravilloso del grupo dirigido por Willy Bale reconocieron que en realidad tenemos en el cerebro cuatro péptidos también en otras partes del organismo que se unen en distintas formas a los receptores a los receptores tipo 1 y tipo 2 que hay dos subtipos de CRF y que además existe una proteína la proteína que une CRF y urocortina 1 dos de los péptidos esta proteína se ha conocido siempre como una proteína entonces que es capaz de tamponar de disminuir los niveles CRF se reconoció de hecho en mujeres priñadas se vio que aumentaba en la sangre y toma el CRF que está circulando para que no le haga efecto a la madre CRF que viene de la placenta y por mucho tiempo pensamos que la binding protein era solamente una proteína que tampona CRF les voy a mostrar que hace algo más que eso por lo que han visto algunos alumnos míos en el laboratorio y cuando hablamos de adicción por supuesto tenemos que hablar de Carson de Gaetano Di Chiara de Roy Weiss y de muchos otros y en especial me gusta mencionar a Harvey Carson que recibió el premio Nobel en el año 2000 por su hallazgo de que la dopamina es un neurotransmisor en nuestro cerebro sus estudios y lo recuerdo porque yo era alumna de pregrado en aquellos años son de los años 70 yo recibí mi título de química de 75 así que puedo dar fe de esto y tomó mucho tiempo para que finalmente se reconociera la importancia de su hallazgo cuál es el problema que se pensaba que la dopamina era un precursor de la noradalina pero él tenía la evidencia que efectivamente la dopamina es un neurotransmisor y un neurotransmisor fundamental para nuestra motivación tenemos que todas las drogas de buzo liberan dopamina aumentan los niveles de dopamina en lo que llamamos el núcleo cumbent y varias de ellas también lo hacen acá en el área del temento central donde están estas neuronas dopaminergias estas neuronas liberan en su axón acá pero también liberan de las dendritas ¿por qué nos interesa esta interacción entre estrés y adicción? porque este proceso adictivo que empieza con el uso inicial de drogas para llegar finalmente a algunos sujetos sensibles a la adicción es aumentado por el estrés y por otro lado el estrés claramente la exposición de estrés es una de las causas de recaída al consumo en sujetos que están abstinentes entonces dos preguntas que hemos hecho en el laboratorio y que les voy a mostrar algunos datos es si se modifica la respuesta a cocaína en el área del temento central donde están las neuronas dopaminergicas luego de la exposición repetida estímulos estresantes y después les voy a mostrar algunos posibles mecanismos asociados a la extracción entre estrés y adicción vamos a la primera pregunta para aquí lo que usamos fue estrés por inmovilización a las ratitas las ponemos en una bolsita donde ellas pueden respirar libremente pero no pueden moverse por dos horas diarias y lo que hicimos fue medir por microdiálisis niveles extrasulares de dopamina y de gaba en el área del temento central y también asociamos a esto la menstruación aguda sistémica o intra-BTA de la cocaína la micro está aquí la micro ya viene la micro este es el el protocolo de estrés me río porque el 6 y 7 son el sábado y domingo algún alumno en el laboratorio dijo pero profe para qué es el sábado y domingo y sigo el lunes y en realidad es un buen modelo de un estrés por inmovilización repetido son un total de 6 días entonces dos horas diarias dos horas diarias después de esas dos horas y antes de esas dos horas los animales están en las mismas condiciones que los animales controlen y al día después 24 horas después de la última inmovilización se hizo los estudios conductuales de microdiálisis les voy a mostrar parte de los resultados pero la microdiálisis es un método que nos permite entrar una cánula de diálisis que tiene una bolsita de diálisis que nos permite medir neotransmisores en áreas específicas del cerebro glutamato dopamina gaba serotonina todo eso lo podemos medir en el laboratorio y fíjense usted Ramón Sotomayor profesor en la Universidad del Paraíso hoy en día que obtuvo un dato tan interesante esto es dopamina en el tiempo los niveles basales y en animales controles los puntitos negros cuando agrega la cocaína interperitoneal tenemos un aumento significativo rápido de dopamina en el área altamente ventral cuando tiene animales aquí en los triángulos que tuvieron un solo episodio de estrés por inmovilización también se libera dopamina sin embargo en los animales que estuvieron las 5 o 6 días que tuvieron el estrés se pierde completamente la respuesta a cocaína interesante en las mismas muestras se midió el neutro emisor inhibitorio gaba que regula la dopamina y aquí está la razón ahora en los animales estresados tenemos un aumento significativo de gaba cuando damos la cocaína o sea hay un cambio muy significativo en lo que es los niveles de neurotransmisor que tenemos en esa área del cerebro cuando el animal ha estado expuesto a este estímulo estresante y lo interesante es que el efecto de la cocaína se recupera cuando se hace el mismo estudio pero en presencia de un antagonista del receptor 1 de SRF de la hormona o factor liberador de corticotrofina en el área de temento ventral o sea de alguna forma el sistema SRF extra hipotalámico tiene un papel en este cambio que se genera producto del estrés repetido no tenemos la respuesta de cuál es el mecanismo por el cual el estrés repetido nos lleva a este cambio pero el cambio se produce y es significativo en la pregunta 2 quiero mostrarles cuáles son los posibles cambios que podrían explicar esta interacción entre este y adicción primero hemos estudiado una interacción física que ocurre entre los receptores de dopamina tipo 1 y el receptor tipo 2 de SRF y después hemos estudiado la interacción que ocurre entre este mismo receptor de SRF el tipo 2 y la proteína que une binding protein la proteína que unía al SRF y para ello hemos hecho estudios de localización de los receptores sobre expresión localización celular y estudios de señalización esto fue publicado ya hace un rato atrás el hecho de que el receptor de 1 de dopamina y el receptor SRF tipo 2 generan un complejo proteico en las células donde expresan ambos receptores esto lleva a cambio en la forma que ellos funcionan y eventualmente en la posibilidad de generar entonces ahora fármacos no para cada receptor sino para el heterómero fíjense que cuando Paulina y Javier hacían su tesis de pregrado nos llamó mucho la atención que cuando expresaban el receptor de 1 este en verde aquí está hay otro estudio que muestran que es la membrana de la célula claramente está principalmente ubicado en la membrana celular en cambio el receptor 2 de CRF se fijan ustedes esta mancha aquí está intracelular está poco muy poco expresado en la membrana celular lo interesante fue que cuando ahora juntaron ambos receptores en la misma célula el D1 y el R2 por ejemplo esta célula o esta vean ustedes lo que ocurrió ahora tenemos el receptor D1 intracelular hay una disminución significativa de la expresión del receptor de dopamina en la membrana plasmática esto lleva a cambios en la forma que este receptor funciona en esa célula ahí hay una célula que tiene solamente el receptor D1 no tiene el D2 y se mantiene el receptor en la membrana y de hecho pudieron observar que cuando tenemos los dos receptores en la célula colocamos ahora aquí un agonista por ejemplo de dopamina y hay un aumento de calcio intracelular cosa que no se observa cuando está solamente el receptor D1 en la célula o sea se modifica la forma en que el receptor de dopamina señaliza en vivo en cerebro de animales hemos visto estudios anatómicos para ver que estos receptores efectivamente se encuentran en la misma célula y que hay una formación de un complejo proteico y les voy a mostrar que a lo mejor cambia con cocaína estos son sinaptosomas o sea terminales sinápticos del área del temento ventral este es el receptor D1 este es el receptor de R2 y colocaliza en los mismos terminales hay muchos otros terminales donde no hay uno u otro o los dos pero tenemos un grupo de terminales que tienen ambos receptores o sea que ahí es posible que se genere este complejo proteico y modifique la forma en que regulan la liberación del neurotransmisor que tenemos evidencia que hay algunos glutamatérgicos y otros gabaérgicos y son los glutamatérgicos son principalmente de origen subcortical porque este es el marcador del glutamatérgico subcortical fíjense que cuando le damos cocaína por siete días dos veces al día a los animales lo que vemos es que hay un aumento este es el salino animales que recibieron solamente el suero y los animales que recibieron cocaína hay un aumento del complejo proteico entre ambos receptores en el área del temento de entrada esto lo tenemos en este momento en preparación para publicarlo pero claramente hay un complejo proteico en el área del temento ventral de los animales y ese se aumenta con el uso repetido de cocaína como eso explica los experimentos anteriores que les mostré de los cambios en la liberación etcétera todavía está por verse digo sugeren porque siempre podría faltar algún contrario pero es bastante buena la evidencia que la exposición a cocaína aumenta la insinuación entre ambos receptores en el área del temento ventral los datos preliminares en la área de la corteza prefrontal donde también tenemos complejo nos están mostrando que hace lo contrario o sea que tampoco podemos generalizar a nivel del cerebro lo que ocurre con este complejo frente a la exposición a cocaína ¿qué hemos aprendido ahora de esta proteína que une CRF y el receptor 2 de CRF? esto fue también muy interesante porque no lo esperábamos pero básicamente primero anatómicamente hemos mostrado que existen ambas proteínas el receptor y la proteína que une a CRF en neuronas del hipotálamo lateral que inervan el área del temento ventral esta neurona del hipotálamo lateral que es orexinérgica es glutamatérgica tiene ambos receptores eso fue publicado ya en el 2015 trabajo de Verónica Noches y Paula Slade entonces anatómicamente tenemos este complejo en el cerebro en terminales que regulan la actividad de las neuronas dopaminérgicas del área del temento ventral y en el caso de la proteína que une a CRF fue muy interesante reconocer que facilita la presencia del receptor 2 de CRF en la superficie celular ¿por qué? porque también Paula mostró que hay una interacción física entre el receptor 2 de CRF y la proteína que une a CRF o sea ya no es solo una proteína que tampona el péptido del CRF sino tiene un papel regulando la forma en que funciona uno de los receptores de CRF y es solamente el receptor 2 alfa se fijan ustedes que este es el nivel de expresión del receptor 2 alfa sin la binding protein y cuando hay binding protein hay un aumento significativo esto también fue publicado ya en el 2016 y fíjense que interesante como les digo hay dos isoformas del receptor 2 el alfa y la beta la alfa es la que está preferencialmente en el cerebro y la diferencia entre estos dos receptores es fundamentalmente su amino terminal son estos típicos receptores con siete dominios transmembranas GPCR y entonces el beta tiene un loop largo y el alfa uno cortito y con esta evidencia pudimos trabajar entonces para mostrar y hacer un modelo de cómo se está uniendo la proteína que une CRF al receptor de CRF 2 alfa junto a Carlos Lagos experto en bioinformática se generó este modelo que también ya está publicado que en realidad la proteína se une por el lado del amino terminal de este receptor esto esperamos que pudiera llevar también a futuro a nuevos tratamientos como dice el título estamos con una distancia muy larga pero claramente el conocer cómo son estos complejos proteicos en vivo nos podría permitir reconocer entonces dónde se puede unir un fármaco para poder generar cambios en conclusión estas uniones del receptor 2 alfa primero al receptor de dopamina tipo 1 genera cambios en su localización y cambios en la señalización hemos visto principalmente lo que les mostré cambios en la señalización del D1 tenemos evidencia que estamos en proceso de publicación que también se modifica cómo el receptor 2 alfa señaliza por otro lado la unión de este receptor a la proteína que une ese ref también genera cambios en la localización el receptor se lleva más a la membrana y hay cambios en señalización del receptor tenemos muchas preguntas por delante y una de las preguntas que estamos estudiando es por dónde se unen estas proteínas para eventualmente poder en algún momento en vivo separar las proteínas y ver las consecuencias tenemos dudas si además hay un complejo entre las tres proteínas tenemos sabemos que baila el tango muy bien el CRF2 con el receptor de dopamina y que también lo hace con la binding protein lo que no sabemos si a lo mejor también estas tres proteínas que se encuentran en algunas neuronas en nuestro cerebro en el cerebro de las ratitas están también generando un cambio en su funcionalidad y eso es básicamente en lo que estamos nosotros quiero reconocer el apoyo fantástico de mis colegas Estela Andrés el profesor Francisco Ciruela en España Ramón Sotomayor en la Universidad del Paraíso Jorge Campuzano en nuestra universidad y de muchos alumnos aquí hay una parte nomás de los alumnos que han trabajado en el laboratorio y del financiamiento Fondesi de la iniciativa científica Milenia que nos dio un núcleo por un tiempo para poder avanzar en el tema quiero dejarles esto al que le tenga interés se lo puedo mandar por correo electrónico para que se lo reparta fue bonito que este grupo de investigadores jóvenes son todos postdoctorados colombianos Colombia creo que México que están en Estados Unidos haciendo su postdoctorado decidieron hacer un recuento de lo que se ha hecho en Latinoamérica en la relación entre estrella y adicción nos han tratado muy bien además en la revisión no hay nadie que yo conozca personalmente de ahí pero está interesante ver cómo en Latinoamérica se está trabajando en ciencia básica en el tema y dos minutos más me da estamos trabajando aquí y en Latinoamérica en un grupo asociado al College Americano de Neuropsicofarmacología para aumentar la interacción entre los básicos y los clínicos en Estados Unidos ha habido buenas estrategias de cómo hacer esto y yo estoy emocionada y feliz de haber estado hoy día en este simposio donde he aprendido muchísimo donde he visto mucha información que no tenía presente y que puede ser tan útil para cuando yo voy de vuelta al laboratorio y miro mi ratito y digo ¿qué hago ahora? entonces la invitación es que hagamos más y más esfuerzo en las distintas universidades donde se encuentran en distintos lugares donde se encuentran trabajando algunos de ustedes para relacionar más lo que se está haciendo entre la básica y la clínica eso nos debiera llevar a avanzar más fíjense que hace más de 100 años que Ramón y Cajal dijo cuando él dibujaba las neuronitas ¿verdad? que el cerebro era un mundo inexplorado con muchos continentes por conocer en más de 100 años se ha avanzado mucho pero yo diría que todavía estamos absolutamente al debe si integramos esfuerzos claramente eso debiera avanzar más rápido gracias muchas gracias Katia por esta excelente presentación me sumo a este llamado sobre la unión entre las ciencias básicas y la clínica que es todo un mundo el mundo de la ciencia traslacional que es lo que una pasión que yo sé que Katia tiene dedica su profesión a eso y espero que muchos nos sumemos también a este llamado de más comunicación y unión entre las ciencias básicas y la clínica finalmente para mí también un placer dejar a nuestro último expositor del día en el programa aparece anotado el doctor Mariano Montenegro psiquiatra él hace poquito se excusó por un compromiso ineludible pero en lugar de él tenemos el tengo el gusto de presentar a quien trabaja con Mariano si es excelente expositor le presento a Andreas Hein él es psicólogo tiene un doctorado en prevención social fue profesor de la Universidad Católica y actualmente es manager para toda Latinoamérica del Plan Colombo y nos va a contar el Plan Colombo y lo que más nos interesa a nosotros es todo un programa que tienen ellos de formación y educación a todos los profesionales de la salud en torno a adicciones o sea lo que nos va a contar él nos involucra a todos de aquí al futuro Andreas la audiencia es tuya Hola buenas tardes era bien evidente que no era Mariano Montenegro parece que lo esperaban bastante espero no decepcionarlos hoy día con lo que les venimos a contar ¿cómo están ustedes? ¿alguno de ustedes ha buceado alguna vez? cuando uno está de abajo del agua uno no puede hablar ¿cierto? entonces ¿cómo uno dice que uno está ok? no, eso es subir eso es bajar uno dice así ¿cómo estamos? tienen que activamente decirme si no yo tengo que asumir que están ahogados si uno no está ok y uno hace así ¿hay alguien que esté así o no? no, eso no sé qué no hay conejo debajo del agua no, si uno hace así uno tiene que decir activamente ¿qué? tengo un calambre en la pierna me estoy quedando sin aire tengo un tiburón mordiéndome el trasero ¿no? ok este tipo de cosas uno las hace cuando uno entrena cuando uno necesita despertar un poquito uno puede hacer cosas más extremas como sacarlo a bailar pero no es algo que vamos a hacer hoy día asumo que es un público más bien serio acá así que vamos a avanzar bueno que les vengo a contar yo efectivamente trabajamos con Mariano Montenegro Mariano Montenegro es el director de la oficina de Colombo Plan para América Latina yo trabajo hago la gestión el manager de los proyectos para la región y les vengo a contar qué es lo que hacemos acá en Colombo Plan les vengo a hablar específicamente de los currículum universal de tratamiento y prevención de adicciones UC si bien yo fui profesor de la católica no es universidad católica sino que habla del sistema UC de currículums universales y les voy a contar un poco qué es lo que es y qué pretendemos hacer con eso bueno está además decir que la producción tráfico venta uso de drogas tiene impactos en múltiples áreas que van desde la salud pública hasta la seguridad y otros ámbitos de la política pública como incluso dificultar la gobernabilidad de los países por las características del fenómeno qué es lo bueno de que tenemos hoy en día hay más de 70 años de experiencia acumulada en investigación empírica altamente seria y rigurosa respecto de qué cosas funcionan en el ámbito del tratamiento y de la prevención qué es lo problemático de esto y es algo que fue constatado por Sir Eric Chalmers de hace muchos años atrás que uno de los ideólogos de la medicina basada en evidencia que dice que desde el momento hasta que hubo un procedimiento científicamente se establece como seguro eficaz para abordar una determinada problemática pueden pasar más o menos 20 años si no más hasta que efectivamente se implemente rutinariamente en el terreno en la práctica entonces para efectivamente abogar por cambios en el terreno donde necesitamos que las cosas pasen existe un problema global digamos un problema global en el mundo es que la fuerza de trabajo de personas que trabajan en el campo no tiene hoy en día o quisiéramos que tuviera más preparación de lo que hoy en día efectivamente tiene para abordar problemáticas de tratamiento y de prevención y que abandone prácticas que hoy en día ya sabemos que son nocivas y que incorporen con mucha más fuerza prácticas que hemos probado científicamente que funcionan y eso es bastante más difícil de lo que parece desde la perspectiva de la ciencia de la implementación la implementación también tiene una ciencia decimos que hay tres grandes componentes que explican el éxito de una intervención es decir que se logre efectivamente implementar en el terreno lo que necesitamos que pase la primera es necesitamos soporte organizacional necesitamos estructura para que las cosas pasen el que hace clínica necesita una oficina un asiento un techo necesita horas clínicas necesita un sueldo bueno obvio la segunda cosa importante que necesitamos sobre todo cuando introducimos reformas y tratamos de introducir procedimientos nuevos y los que trabajan en salud saben que eso es bastante difícil también hacer que cambien prácticas rutinarias en el terreno necesitamos lo que llamamos liderazgo o un champion también lo dicen alguien que pueda motivar y convencer a la gente de hacer algo nuevo pero el tercer componente que es bastante importante y lo dejé al final porque lo que nosotros hacemos es precisamente la capacitación y el entrenamiento de habilidades que permitan efectivamente lidiar con estas problemáticas desde un punto de vista más efectivo entonces ¿qué es el Colombo Plan? cuando Mariano me ofreció este trabajo yo le dije ¿qué es Colombo? ¿qué es Colombo? Colombo les cuento es la capital de Sri Lanka que está ubicada en Sri Lanka es un país que está ubicado al sur de la India le dicen la lágrima de la India allá abajo está antes se llamaba Ceylan del té Ceylan hay una alta producción de los mejores del mundo que vienen de ahí descubrí que en Sri Lanka existen orfanatos de elefantes yo no tenía idea que eso era algo posible pero sí efectivamente hay lugares ahí donde cuidan a los elefantes como si fueran personas bien interesantes bueno ¿Colombo Plan qué es lo que es? Colombo Plan es una organización internacional multilateral que fue fundada en 1950 con el objetivo de promover cooperación intergubernamental en la postguerra digamos y reconstrucción económica en el área del sudeste asiático y el pacífico actualmente cuenta con 27 países miembros de los cuales Chile está en proceso de afiliación en este momento Colombo Plan administra hoy en día actualmente seis grandes programas de cooperación internacional y está enfocado fuertemente en la cooperación sur-sur estoy moviéndome lentamente a explicar por qué de Sri Lanka estamos acá el interés de Colombo Plan tiene que ver básicamente fuertemente con trabajar la cooperación en el hemisferio sur y la cooperación intergubernamental dentro de estos programas uno de los programas más antiguos que tiene se llama el Drug Advisory Program que es donde nosotros trabajamos que es el programa de asesoría en drogas el programa de asesoría en drogas fue fundado en 1973 y hasta donde sabemos es uno de los más antiguos programas enfocados en el entrenamiento y asesoría intergubernamental en el área del tratamiento de la prevención de adicciones desde 2017 el Drug Advisory Program abrió una oficina en Chile y por eso estamos acá ¿por qué abrimos oficina en Chile? nosotros trabajamos en una red interorganizaciones internacionales por preguntar un poco colaboramos con CICAT de la OEA colaboramos con Naciones Unidas colaboramos con distintas organizaciones en todo el mundo históricamente Colombo Plan siempre había estado en cargo de las intervenciones y tratamientos de la capacitación y diseminación en el área del Asia por distintas razones fue necesario Colombo Plan con el apoyo de nuestros donantes abrió una oficina en Chile con la posibilidad de mejorar su gestión de sus programas en la región en América Latina y precisamente en el Caribe administrar estos programas desde Asia es extraordinariamente difícil no solo porque hay nueve horas de diferencia sino que además la cultura es muy diferente se lo imaginarán ustedes hoy en día a la fecha nosotros ya estamos ejecutando entrenamientos les voy a contar un poco más de esto en Argentina Brasil Chile Guatemala México Paraguay República Dominicana hasta ahora y vamos a ir contando y aumentando en el tiempo en total desde que estamos trabajando en esto Colombo Plan amasa una experiencia de entrenamiento en más de 60 países con los mismos cursos y ahora les voy a explicar cómo eso posiblemente pudiese funcionar en primer instante les quería contar un poco sobre el enfoque de capacitación ¿cierto? porque el capacitar es una cosa bastante interesante y también es bastante compleja no se trata solo de conocimiento cuando uno capacita como dice en inglés ganar the hearts of minds es ganar la cabeza y el corazón de las personas sobre todo porque nuestras capacitaciones apuntan a países con muy pocos recursos es muy raro puede ser pero es muy raro que tengamos psiquiatras altamente formados en el grupo de capacitación sino que más bien vamos a tener desde personas que acá se recuperaron de una adicción digamos y están ellos mismos implementando una comunidad terapéutica y que tienen idea de lo que están haciendo y que no contamos con otro recurso más que entrenar a esta persona en elementos básicos de tratamiento esa es la realidad quisiéramos que fuera distinto pero es así entonces la pregunta es cómo podemos hacer que una persona con ese perfil efectivamente pueda implementar prácticas efectivas de tratamiento y de prevención ahora qué le pasa a una persona que ha estado 20 años haciendo eso y ha estado implementando malas prácticas de tratamiento y le contamos que la evidencia acaba de decir que todo lo que él estaba haciendo estaba mal a veces es tan delicado como una intervención terapéutica créanme a mí un buen éxito para uno es cuando esta persona se para al final de la capacitación y dice ¿sabes qué? me di cuenta que estaba haciendo todo mal y desde el lunes voy a cambiar lo que estaba haciendo y me ha pasado dos veces hasta ahora me ha sido muy satisfactorio bueno qué es lo que hacemos nosotros nosotros tenemos las capacitaciones que hacemos son con un enfoque activo centrado en el aprendizaje adulto hacemos muchísimas de esas tretas como la que yo usé del dedito de repente hacemos distintas cosas para despertar a la gente para involucrarla es muy activo muy dinámico se hace el role playing por ejemplo ahí estábamos explicando la teoría de la conducta planificada no parece pero es y parado en la foto está el asesor de la primera dama de ese país para que no crean que hay públicos más serios que otros digamos hay que manejar esto con mesura pero de repente es mucho más interesante y más entretenido trabajar un tema que puede ser muy era y yo puedo mostrar la lámina en el powerpoint y explicarlo versus que nos paremos todos alrededor de un diagrama y empecemos a repartir papeles con frases cierto el aprendizaje es el mismo incluso puede ser más significativo para el aprendizaje no necesita ser fome puede ser interesante y puede ser entretenido trabajamos con un enfoque centrado en el aprendizaje en la capacitación interactiva se trabaja mucho en interacción con las personas mucho trabajo en grupo hay un par de ejemplos de cosas que vamos haciendo pero también nos esforzamos en evaluar todo lo que hacemos porque también obviamente aspiramos a hacer algún día un programa donde el tema mismo de la capacitación podamos estudiar bien cómo esto funciona siempre nos evaluamos en tres frentes uno la experiencia del aprendizaje dos el desempeño del capacitador evaluamos siempre con pre post test el desempeño de todos nuestros estudiantes por así decirlo nuestros capacitandos y últimamente que hemos ido amasando más datos y ahí se me sale lo académico también estamos empezando a estudiar cuáles son los determinantes por ejemplo de que a ciertos capacitandos les vaya mejor que a otros que explican la probabilidad de que aprueben o reprueben los exámenes de credencialización que hacemos y así vamos revisando entonces ahora para contarles un poco ese como el enfoque de capacitación tenemos estrategias para formar capacitadores en el área generalmente los capacitadores pasan a entrenamientos específicos donde enseñamos habilidades de capacitación para poder no solo entregar el contenido sino que también entregarlo de una forma que pueda ser fácilmente digerible ahora les hablaba del sistema de cursos universales o currículum universales nosotros tenemos tres grandes tipos de currículum tenemos los llamados currículum de tratamiento los UTC los currículum de prevención que lo llamamos los UPC es Universal Treatment Curriculum y Universal Prevention Curriculum y prontamente vamos a tener lo que llamamos el URC que es el Universal Recovery Curriculum es el currículum centrado en la recuperación cada uno de estos cursos sigue un tortuoso camino de revisión parece casi cuando uno entrega un artículo a una revista si es que no es peor porque al menos tienes un par de referir a una revista acá tienes cinco organizaciones de distintos países y distintas culturas que revisan puede ser una pesadilla y tú fuiste revisora ¿cierto? sí yo tuve que incorporar la revisión bueno normalmente los cursos parten con este concepto hay un grupo internacional que se conforma que incorpora siempre académicos y personas que trabajan en el campo de la práctica no solo académicos investigadores sino que también personas que trabajan en el campo de modo de desarrollar currículos que puedan ser balanceados en términos de entregar evidencia clara pero también con aplicaciones prácticas muy concretas esos son los que llamamos los desarrolladores esto pasa siempre por un grupo de revisión de expertos internacional y después por una aplicación que llamamos piloto los cursos se prueban porque después se estandarizan cada curso tiene manuales tiene manuales para el entrenador manual para el participante tiene sus láminas y el manual para el entrenador es altamente estructurado con tiempos asignados a cada tema con sugerencias de cómo llevar adelante discusiones y otro tipo de temática y después de esto estos pasan a ser aprobados por un comité internacional que tenemos ahora en cada región o país que nosotros entramos porque ahí está el problema de la universalidad cada región o país también puede si quiere hacer una adaptación de cada uno de los currículos que nosotros trabajamos finalmente todas estas modificaciones se aprueban por un comité internacional que se suena una vez al año y después tenemos todas nuestras adaptaciones por país por ejemplo acá tenemos las versiones básicas de nuestros cursos de tratamiento de prevención y acá tenemos ejemplos de todas las adaptaciones que hemos hecho que van desde Afganistán hasta Bahamas en República Dominicana hay en México hay en otras hay en cada país ahora qué tipo de adaptaciones se hacen en mi experiencia yo he conducido algunos de estos procesos de revisión en general las adaptaciones rara vez o sea y es muy poco que cuestionen la ciencia en sí misma del tema lo que cambia mucho es la adaptación de los nombres la modificación de los casos clínicos el relevar ciertas drogas sobre otras cuando no se pone hacia la heroína un tema digamos no tanto aquí en la región entonces hay ese tipo de modificaciones que se van haciendo en términos de adaptación cultural por ejemplo el currículum de prevención tuvo un largo proceso de evaluación pero al final del día digamos si bien uno puede tener más o menos algunas opiniones en general la ciencia queda detrás la investigación que esto refleja no recibe cuestionamientos sino en general son críticas respecto de hacerlo más interactivo más participativo más concreto y más amable porque el público al que nosotros vamos necesita poder comprenderlos en forma profunda porque si no la cosa no funciona currículum universal de tratamiento supongo que podemos circular la presentación o si alguien quiere podemos mandarles el catálogo que tenemos pero tenemos un currículum básico que son ocho cursos si uno los imparte de corrido son seis semanas seis semanas de trabajo que van desde la fisiología y farmacología hasta un curso de ética al final respecto y la ética no nos vamos en la ética filosófica sino que trabajamos con modelos éticos bien concretos si bien a lo gringo modelos de decisión ética identificar conflictos entre valores universales y cómo uno va a enfrentar las decisiones este curso siempre saca montones de discusiones pero ustedes pueden ver que trabajamos el cuidado continuo en ese curso se tratan todas las intervenciones basadas en evidencias que existen desordenes concurrentes habilidades de consejería tamizaje admisión evaluación manejo de caso intervención en crisis después tenemos esta nueva serie que está saliendo ahora digamos que acaba de ser aprobada por el comité internacional y estamos nosotros en plano de la traducción y la adaptación así que es probable que a muchos de ustedes los llamemos para que nos ayuden a hacer revisión de estos currículums que son los avanzados que ya son cursos de profundización por ejemplo habilidad de entrevista motivacional terapia cognitivo-conductual manejo contingencia trabajando con familia y se entra como más en profundidad anécdota les puedo contar por ejemplo interesante el caso de Filipinas usted sabe que en Filipinas ahora hoy en día uno tiene que autodenunciarse si uno consume drogas y entrar obligatoriamente a un tratamiento si uno no se va a la cárcel ¿ustedes quién creen que armó la única capacidad de tratamiento que tiene ese país hoy en día? Colombo Plan enseñando esto y eso es lo que hay probablemente en el tiempo van a mejorar pero si de dramático puede ser esto una cosa bien impresionante yo ya me he dedicado a capacitar un buen tiempo y es muy interesante lo que pasa en la práctica con las personas en la capacitación ok les hablé del currículum base tenemos currículum especializado uno especializado en mujeres que es tratamiento que le llaman los women issues los temas de mujeres en el tratamiento son 25 días en total más o menos en horas de capacitación tenemos un curso dirigido a niños está terminándose ahora hay un curso en adolescentes que requiere revisión todavía pero todavía no está perfectamente bien pero les cuento que prontamente vamos a tener uno más desarrollado el curso de recuperación va a estar listo a fines de año poblaciones rurales también está en camino acabamos de terminar un curso de consideraciones SOGI para el tratamiento SOGI se refiere a consideraciones de tratamiento para poblaciones LGBTI orientación sexualidad e identidad de género es todas aquellas cosas que uno inconscientemente puede hacer como proveedor que pueden discriminar pueden espantar a personas que uno puede tomar malas decisiones clínicas por no saber y entender también por qué estas poblaciones pueden tener riesgos particularmente diferentes a población heterosexual y que son importantes para el tratamiento por ejemplo que población lesbiana tiene altos índices de problemas de trastornos por uso de sustancias en relación al alcohol y eso está muy asociado al estilo viva porque el lugar donde encuentran pareja es en los bares en ciertos bares entonces hay un estilo vía que intrínsecamente está asociado si uno no entiende eso al momento de planificar el tratamiento estaba mal pero esos son el tipo de temáticas y estamos trabajando en el último curso ahora que es alternativas al encarcelamiento que esperamos tenerlo listo para un entrenamiento piloto en Chile el segundo semestre de este año también tenemos un currículum online que es para generalistas que es un curso más breve que selecciona por así decirlo lo mejor de lo mejor de los cursos básicos para aquellos que tienen poco tiempo y aquí hemos estado en conversaciones que van y vienen digamos con APS en una de esas es posible ellos han expresado interés en capacitar a trabajadores sociales y psicólogos de todos los consultorios en temas generalistas respecto de drogas prevención prevención es bastante más difícil de enseñar que tratamiento aunque ustedes no lo crean porque en prevención cuando uno le va bien no pasa nada ¿cierto? porque en tratamiento por último uno ve al paciente va mejorando va cambiando o recae uno lo ve pero en prevención si no fue estupendo la verdad no vamos a ver nada entonces lamentablemente estos currículum están mucho más cargados a metodología las personas tienen que aprender fundamentos básicos de diseño de investigación de medición y otras temáticas y explicar eso en forma bastante didáctica concreta es un desafío bien grande tenemos dos series una serie que se llama coordinadores y una de implementadores la serie de coordinadores la llamamos hoy día la serie académica que creemos que se trasladaría muy fácilmente a la universidad porque es más bien abstracto-teórica y tiene estos nueve cursos todas las personas pasan por un curso de introducción a la ciencia de la prevención donde vemos todos los fundamentos de por qué la prevención basada en evidencia es importante qué cosas funcionan y qué no están basadas en los estándares internacionales de Naciones Unidas y después tenemos todos los cursos de profundización de fisiología y farmacología monitoreo y evolución prevención en la familia en la escuela en el trabajo en la comunidad medios de comunicación es cómo construir campañas efectivas y no hacer daño mediante campañas mal hechas y prevención basada en el medio ambiente básicamente orientada al problema de las regulaciones por otro lado nuestra serie de implementadores es mucho más concreta está diseñada para personas que van a trabajar en terreno directores de escuelas profesores y otros problema es que es un poco más largo cada uno de estos cursos demora entre siete y diez días uno parte con un curso básico y después toma una especialidad la mayor parte de estos cursos están en traducción en este momento y vamos a estar trabajando en la adaptación durante el segundo semestre de este año acá hay un resumen de los cursos que tenemos en español muchos de estos todavía están en inglés pero esto en español tenemos toda la serie básica de UTC la serie avanzada la mayoría no todos nos vamos a tener el segundo semestre de este año el currículum para generalistas ya está online ya está disponible el currículum SOGI está listo el CHILD y el GROW es el de mujeres perdón esa es la sigla y en prevención tenemos traducida y adaptada toda la serie de coordinadores y de implementadores la mayor parte aunque no van a estar todos todavía ahora como nosotros trabajamos con un foco en países la verdad que trabajamos el que estemos en Chile tiene más que ver con la estabilidad política de Chile que trabajemos para Chile pero obviamente Chile es nuestro regalón y seguimos haciendo hartas cosas aquí pero en esencia nosotros trabajamos con países y tenemos un pool de entrenadores globales o regionales que están capacitados uno pasa por un entrenamiento y una acreditación uno tiene que pararse entrenar uno es evaluado y todo el tema es bastante estresante pero así nos aseguramos de que los entrenadores efectivamente uno tenga compromiso con la prevención basada en evidencia y los principios de la ciencia a veces uno encuentra desviación ahí y la otra es que tengan capacidad de explicar cosas complejas en forma simple y enganchar a las audiencias entonces por un lado nuestras estrategias son por un lado nosotros podríamos llegar y capacitar entrenadores nacionales que generalmente trabajamos con gobierno en un gobierno entrenamos un equipo y este equipo después hace réplicas y así contribuyen a la formación de su fuerza de trabajo otra es que nosotros trabajemos directamente en entrenamiento regular eso lo hacemos menos porque es muy poco costo efectivo y nuestra tercera día es que nosotros vayamos por instituciones nos asociamos con universidades hacemos una transferencia tecnológica no les hacemos pasar todos los curriculum sino que más bien los vemos en forma condensada enseñamos técnicas pedagógicas que utilizamos y después traspasamos los manuales que son muy estandarizados y la verdad que los que hacen clase lo agradecen mucho porque uno le saque la paga más difícil que es preparar el curso simplemente está todo listo si no realmente si uno entiende el tema esto uno le hace muy fácil dar clase paso al aviso para todos los que están en universidades esto es gratis pueden usarlo ok ¿cómo controlamos calidad? estamos asociados con otra organización de nuestra con otro programa que es el de certificación es un programa global de certificación que uno pasa un examen de conocimientos y tiene que acreditar horas clínicas de trabajo directo en tratamiento y uno puede optar alguna de las tres certificaciones que es la nivel 1 nivel 2 nivel 3 dependiendo del grado de experiencia que uno tenga la certificación en prevención todavía no existe pero la vamos a desarrollar vamos a empezar el desarrollo este semestre estamos involucrados nosotros directamente como oficina y vamos a trabajar en la construcción de los test ahora bueno ahí tenemos una gente recibiendo su certificado capacitación en Kenia así que uno realmente se pasea por todo el planeta de repente con estas cosas la otra cosa que estamos asociados son las redes globales estamos asociados a la Asociación Internacional de Profesionales que Trabajan en el Campo de Tratamiento y Prevención de Drogas ISUB ISUB tiene tiene una organización mundial tiene capítulos regionales Carolina Martí es nuestra President la Presidenta la Jefa Máxima pueden hablar ahí si se quieren afiliar a ISUB ISUB tiene un montón de recursos hay páginas web uno se suscribe hace una ficha hay foros hay un montón de temas interesantes que uno puede hacer en términos de relaciones entre profesionales de recursos y de otras temáticas y también más joven pero no menos importante está la Asociación Internacional o el Consorcio Internacional de Universidades que Trabajan en Reducción de la Demanda Reducción de la Demanda es todo lo que tiene que ver con tratamiento y prevención en este minuto las universidades están un poco más centradas en el problema de la capacitación pero yo no veo ningún impedimento para enfocarse también en temas de investigación hay redes interesantes que están en constitución a nivel global y a nivel latinoamericano también se está empezando a armar esto está bastante joven por lo tanto hay mucha apertura a todo aquel que trabaje en una universidad que se quiera en afiliar aquí absolutamente bienvenido el trámite es muy fácil simplemente tienen que llevar una ficha y están afiliados el próximo encuentro que va a haber del Consorcio Internacional de Universidades va a ser ahora en Cusco el 21 de julio y para contarles muy brevemente bueno ¿qué es lo que hemos hecho en Chile? que eso es básicamente lo que me contaban me preguntaban que contáramos acá ¿qué es lo que hemos hecho en Chile? en Chile hemos descansado mucho en el expertise de los profesionales en Chile precisamente para trabajar el desarrollo y pilotaje de cursos y la revisión y adaptación de currículum y en menor grado hemos trabajado en diseminación y credencialización en 2016 en 2016 se juntó el primer grupo de revisión de pares que revisaron en el UTC esto fue antes de que armáramos efectivamente la oficina en Chile este es el producto digamos después de de haber hecho la primera revisión se incorporaron todas las correcciones y después se aprobaron y tenemos nuestra versión latinoamericana de los cursos de la serie básica de tratamiento en 2017 también trabajamos les conté en el desarrollo y el pilotaje del curso de SOGI que es tratamiento para población LGBTI acá hicimos el desarrollo acá digamos el grupo de expertos fue aquí el desarrollo fue acá pero después lo piloteamos en Lima Perú y acá tenemos nuestras asociaciones de población LGBTI precisamente ahí están con la bandera personas trans que están muy contentas con el curso en Perú ahora entrenamos este grupo y este grupo ha ido haciendo réplicas van ahora 5.000 capacitados ya solo en Perú y lo bonito de estos dos cursos que como los implementaron con una sólida estrategia de implementación es que a través del Grow y del SOGI las personas han hecho reformas en los servicios de abajo hacia arriba como si bien la plata es importante no siempre es lo único y hay mucho que uno puede hacer si uno sabe un poco más entonces solo a través de la capacitación hay mucho que uno puede hacer a nivel de cambio de servicio como en el sustrato más bajo digamos de la cadena también trabajamos en toda la revisión del grupo de expertos y adaptación de los cursos UPC estamos en este minuto trabajando el currículum de alternativas al encarcelamiento aquí hay una foto de nuestro borrador prototipo y también hemos entrenado y cuando decimos walkthrough es una de las metodologías que usamos de capacitación con universidad donde hacemos básicamente transferencias tecnológicas seleccionamos un grupo de académicos que sabe el tema y simplemente les explicamos cómo se estructuran los currículums y cómo ellos los pueden implementar y lo que acá a los académicos de Chile más les gustó es toda la pedagogía interactiva sí eso es una cosa que ha sido bastante interesante les da muchas herramientas y funciona en todo campo yo antes enseñaba estadística y también funciona aunque uno no lo cree toda la pedagogía interactiva bueno de acá capacitamos a 24 académicos y 18 funcionarios de senda ahora en junio si todos me entregan sus papeles porque todavía me faltan algunos van a pasar al examen de credencialización oficial bueno estamos en toda la traducción y adaptación de la serie de UPC implementadores la serie de ah perdón vamos a tener dos capacitaciones ahora este año en serie implementadores acá en junio 2019 si alguien está interesado en asistir que me diga y en la serie coordinadores también vamos a hacer una transferencia tecnológica en las universidades probablemente alrededor de octubre y vamos a estar fuertemente involucrados en el desarrollo de exámenes de credencialización que no son solo para Chile sino que son mundiales yo creo que lo interesante de esto es que cuando uno trabaja esto uno tiene que mirar estos problemas con perspectiva de países enteros y uno ve que como planeta hay problemas pero hay estrategias hemisféricas que están funcionando y a través de la coordinación entre distintas instituciones y gobiernos es bastante interesante las cosas que se pueden hacer con Mariano siempre hablábamos que una de las cosas o el desafío es salir de la boutique del laboratorio y convertir esto en un proceso industrial estamos tratando de convertirlo en un proceso industrial sin perder la fidelidad del entrenamiento no está todo perfecto no tendría por qué decirles que es perfecto porque un proyecto de esta escala tiene hartos problemas de cosas que ustedes ni se imaginen pero creemos que es un proyecto que vale la pena y vale la pena invertirle trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo digamos porque estamos empezando a ver ya los resultados y los intereses y de repente uno se acostumbra a los temas y hay gente que de repente uno sale de una cosa que pensaba que era re básica y es abrirle un mundo a otra persona desde explicar lo que es un factor de riesgo hasta hablar de los diseños de evaluación de impacto una cosa bastante fascinante muchas gracias bueno voy a invitar a los dos a los expositores si pueden pasar adelante si me puede ayudar con las sillas aquí nuestro asistente y voy a dejar espacio para preguntas todas las que quieran para ir partiendo para que se entusiasmen a hacer preguntas y generar una conversación al final esa es la idea quería preguntarle a Katia una pregunta a cada uno a Katia lo que nos mostraste es de estrés y adicción específicamente el receptor de dopamina con esta interacción con el CRF en qué parte del ciclo de la neurobiología de las adicciones lo que es la intoxicación después el síndrome de deprivación y después los mecanismos que hacen que esto sea se generen las recaídas que esta después incapacidad de detener el consumo compulsivo en cuál de todas las etapas de la adicción cae esto que nos mostraste por ende si es que se descubre un fármaco que ayude ahí de qué etapa vamos a estar hablando del síndrome de abstinencia de la intoxicación de después cuando ya están estables prevenir recaídas etcétera y ya ya a Andreas le quería preguntar bueno para hacer tú nos mostraste todo el currículum aquí habemos profesionales de la salud para por ejemplo si alguien está interesado en ser implementador o capacitador en fin ese tipo de roles hay que hacer el currículum básico completo el básico y avanzado que tiene que hacer una persona que es profesional de la salud para poder colaborar desde el lado de la enseñanza ¿está aprendido? ¿aló? sí ok ya difícil la pregunta y más difícil la respuesta obviamente el hecho de que tengamos esta interacción a nosotros nos motivó a ver entonces qué pasaba con la interacción cuando aplicábamos cocaína y como les mostré en el área del tementro ventral nos aumenta la interacción entonces eso podría estar ligado a los cambios que vemos cuando damos cocaína y hay estrés pero aparentemente no en todas las áreas del cerebro ocurre lo mismo entonces no puedo todavía decir cuál es hacia dónde creemos que debe ir tenemos que tener más información o sea podría cumplir un rol en el síndrome de privación el que conozcamos cómo las moléculas se comportan en el cerebro de alguna forma nos lleva a ir entendiendo los procesos en particular en la literatura ha sido interesante el receptor 2 de CRF inicialmente se pensó que era el receptor como inhibidor y el receptor 1 el excitador y hoy en día sabemos que eso no es así hemos tenido demasiados problemas en el pasado de ser demasiado decididos de decir esto aumenta esto disminuye es bastante más complejo depende del área específica del cerebro que lo que ocurre depende de qué otras proteínas hay en la neurona cómo se van a estar comportando entonces nos falta harto por recorrer para entender bien eso no puedo contestar hacia dónde vamos yo creo que en primera instancia que se contacten conmigo esa es la primera mira como explicaba nosotros hemos hecho en este minuto como digamos dos años así que el año pasado acá pasamos las universidades yo creo que la primera convocatoria podría ser a nivel de si hay personas afiliadas a universidades que les interesaría vincularse a este proyecto que conversen con nosotros porque nuestra primera vía ideal es trabajar con con universidades o sea como la primera opción de ese modo pensamos organizar como la la estrategia de diseminación como acá en el en el país ahora para para postularse como a a a entrenador también que nos escriban porque si tenemos por ejemplo un volumen bien grande de demanda acá nosotros también podemos implementar una capacitación ahora nosotros tenemos recursos limitados en términos de pagar nosotros la capacitación pero si una universidad quisiera pagar o sea quisiera armar su propio entrenamiento el único costo con el que tiene que correr es traer al capacitador e imprimir su material nosotros no intervenimos en eso perfectamente pueden hacerlo incluso ahora que se credencialicen el primer grupo de capacitadores acá en Chile incluso podemos recomendarlos a ellos que podrían trabajar con otras universidades en la expansión no necesariamente tenemos que hacerlo nosotros pero si podríamos a través de mí o a través de la Carolina Martí podría canalizarse esa inquietud podríamos pasar de hecho a aprovechar de informar bien una Carolina Martí psiquiatra ella la presenta ISUB Chile esta asociación de profesionales de la salud con interés en adicciones y se meten a ISUB punto net que es la página global ahí están todos los miembros y ponen Chile y los va a llevar al sitio de Chile y ahí se pueden inscribir que es gratis y se llena un formulario y quedan inscritos y ahí les va a llegar los correos y los correos de ISUB tenemos todo el tiempo la información sobre todo este currículum prevención de tratamiento que se está haciendo si alguien está interesado en Chile ya sea el currículum para ser implementador o entrenador o derechamente la parte de instruirse más certificarse para tener más herramientas para tratar a sus pacientes ISUB Chile es un camino bien eficaz yo creo inscribirse en ISUB Chile ¿estoy bien Carolina? una pregunta a ambos una de las cosas que llama la atención cuando uno parten las drogas es que hay muchos modelos de explicativo y eso implica que hay muchos modelos de tratamiento en un simposio como este no es difícil porque todos pensamos en neurobiología el tema es cómo abordamos esos equipos que son psicosociales por ejemplo cómo logramos implementar a estas personas en los programas cuando tienen resistencia a muchas cosas que uno escucha como que están determinadas previamente que están demostradas y la verdad que los equipos muchas veces tienen otras visiones donde cuesta implementar la ciencia donde cuesta implementar los modelos donde cuesta implementar visiones incluso a nivel nacional donde ni siquiera nos ponemos de acuerdo con la marihuana entonces llegar y decir tengo la forma de resolver esto es complejo y yo te encuentro toda la razón yo creo que bueno los que han hecho clínica tú sabes que se vuelve cada vez más evidente esto de la construcción social de la realidad porque las cosas son cada vez más difíciles de así cuando estás en un microespacio ¿cierto? entonces lo que plantea esto de la intervención basada en evidencia es una cosa que por ejemplo cuando yo volví a mi doctorado yo empezaba clases de intervención basada en evidencia y como uno vuelve el doctorado bruto bruto en términos que estás acostumbrado al debate duro y toda la cuestión yo me acuerdo que tenía gente que de repente conocía mis tales separados mis primeros alumnos me hablaron pésimo porque me tuve que poner a pensar que el ejemplo que les da no es menor que cuando te hablo de ganar la mente y el corazón es exactamente eso cuando tú capacitas una cosa tan dura que es como ciencia de la prevención tú tienes que convencer a la gente de que ese es el camino correcto y eso no es tan fácil porque tienes que hacerte cargo de todo lo que ellos han invertido en crear otra cosa porque tú te has desvivido por tus clientes o tus pacientes o consultantes haciendo cosas que de repente alguien te dice sabes que eso no está bien y nadie reacciona bien de esa forma de hecho toda la toda la investigación en uso de evaluaciones dice que uno de los factores para que la gente use las evaluaciones es que salga y viene evaluado si uno sale mal es evaluado uno que dice me tenía mala ¿cierto? y yo creo que eso tiene que ver con la delicadeza de cómo tú planteas el tema y tener conciencia de que cuando tú lanzas un ladrillo de ese calibre porque es un ladrillo un calibre grande tú tienes que estar preparado para coger lo que va a pasar yo aprendí eso enseñando estadísticas de repente tú estás ahí cuando te ponés se pone difícil la cuestión que la sala se caía en cosas porque la gente se frustraba ¿me entendí? y es una cuestión que te va pasando y tienes que tener en mi experiencia mucho cuidado con eso porque tú tienes que mediar bueno y por qué tú ¿qué te pasa con eso? ¿cómo lo harías distinto? ¿por qué no lo harías distinto? o sea tú puedes decodificar eso o sea mi experiencia es eso en el fondo esto es objetivo pero no es objetivo no sé si me entiendes es objetivo porque de la investigación viene pero las implicancias son tremendas y eso es lo que hay que tener cuidado de manejar en mi experiencia ¿más preguntas? ¿comentarios? bueno para Andreas no sé tal vez no me quedó claro pero había una propuesta que era el entrenamiento digamos presencial y otro que era online ¿verdad? ¿ambos tienen la misma validez? no son iguales el entrenamiento online es una versión abreviada abreviada el otro es eterno de largo digamos o sea yo creo que sin duda el sistema más comprensivo de formación que hay en el tema yo creo que a nivel global en términos de la profundidad y la expansión de los temas es tremendo estamos moviéndonos en llevar online algunos de estos contenidos tenemos dudas si si la metodología online es igual de efectiva para todos porque tenés que entender que muchos de estos manuales fueron desarrollados en países de un tercer mundo tremendo digamos donde tú tienes mil personas en una clínica y solo un psiquiatra y un psicólogo para atenderlos y están repartidos a través de tres kilómetros te digo en serio ese es el escenario entonces ¿internet a dónde? ¿me entendí? pero estamos viendo de que la formación online efectivamente se ha visto la investigación ha mostrado que la formación online sí permite sí permite que la gente aprenda habilidades en forma efectiva incluso un poco más efectiva que la presencial el problema de la metodología online es que tienes mucha mortalidad mucha mortalidad es que de 100 terminan 10 15 de 100 que parten entonces tienes poco control de eso en una en una capacitación presencial tú puedes controlar un mejor la asistencia y quiénes vienen y todo entonces yo creo que la pregunta es de qué qué metodología es la más indicada para quién y tampoco creo que todos los países tengan que hacer todos los cursos por ejemplo en prevención nosotros recibimos mucho más demanda por el curso introductorio familia escuela comunidad esos son los tres cursos como críticos monitoreo y evolución tenemos que meterlo a forceps porque en general la gente le da le da como lata al tema el monitoreo el registro estamos pensando estrategias de cómo tú piensas a un nivel país y tú capacitas gente en tres áreas que al menos haya un equipo que entienda de monitoreo la evolución porque si bien esto te dice cómo está la ciencia hoy en día en el campo de la prevención se sabe mucho menos yo creo que en el área del tratamiento y todo este campo todavía se está moviendo con mucha velocidad la ciencia de prevención no tiene mucho tiempo 20, 25 años con más seriedad entonces hay mucho de esto que va a mudar rápidamente probablemente en los próximos años entonces hay que estar como actualizados muchas gracias hola para la doctora consultar si existen trabajos relacionados con una población súper compleja que son las gestantes gestantes con consumo y cómo incidiría el factor de estrés no solo en la madre también en el feto y también para Andrea si hay alguna capacitación específica relacionada con ese tema hay estudios hay estudios en animales Paola Hegel la puse ahí en la primera ella ha hecho un esfuerzo tremendo en Coquimbo en la Universidad Católica del Norte en generar el modelo de alcohol fetal y mostrar cómo influye en la descendencia como eso se incluye en la formación no sé ¿cuáles serían los daños y las consecuencias en el feto? no, sí hay bastante trabajo y Paola ha trabajado con un profesor de la Universidad de Córdoba en Argentina en el tema tiene publicación al respecto no me acuerdo los detalles pero sí hay estudios ya publicados sí tenemos un currículum que es el que le hicimos el GROW que tiene que ver en recuperación de mujeres es un currículum específico de tratamiento de mujeres para abordar las temáticas que son propias de las mujeres entre ellas el tema madre gestante y también los temas asociados que tienen más que ver con mujeres que el tema del comercio sexual tráfico de personas que quedan asociados por el tema de la adicción ese curso tiene en América Latina el que más lo ha desarrollado nuestros colegas de Perú Lima que ahí creo que les contaba que tengo unas 5.000 réplicas ya de personas capacitadas en este currículum y en total dura como 25 días y lo imparten en conjunto con la Universidad Cayetano Heredia entonces tiene los manuales digamos y la Universidad Cayetano Heredia es la que pone la certificación que es algo que me olvidé decirle tenemos la certificación internacional pero la lógica de trabajar con universidades acá es que las universidades también pueden certificar y uno puede tomar estos cursos los puede introducir como electivos los puede introducir como algunos hacen diplomados hay como distintos tipos de modelos que uno puede ocupar no tienes por qué hacerlos en una semana puedes repartirlos en un semestre un curso de 40 horas es un curso semestral impartido 3 horas a la semana por ejemplo ¿los cursos en general ¿los cursos tienen costo para los que los toman? no, o sea nosotros trabajamos entre comillas al costo o sea nosotros pero yo lo tomo yo me van a cobrar algo no son gratis nosotros no nosotros colomboplas no pero podría ser que la universidad con que se asocia puede ser que cobran la universidad la universidad podría cobrarlo lo que hacemos en el convenio es que les pedimos entre comillas que no lucren lucren en términos de que se imprimen el material lo entreguen al costo te fijáis ahora no podemos obligar a universidades a no cobrar porque muchas universidades en su modelo tienen el tema el cobro lo que nosotros hacemos cuando entramos a un país es nos tratamos de asegurar que nadie tenga el monopolio la experiencia que hemos tenido en varios países es que se sacan los ojos por este currículum yo también lo encuentro fascinante y muchas veces hay muchas peleas por quien tiene la exclusividad acá entonces lo que nosotros tratamos es ser lo más inclusivo posible de convocar a la mayor parte de universidades asegurarnos que en el pool haya universidades públicas también privadas a veces nos pasa que las privadas son las universidades que más les interesa porque tienen o a veces tienen reputación por desarrollar nos esforzamos que hayan públicas que hayan privadas y que también hay un equipo en gobierno que se informe esa es como nuestra estrategia ahora entonces el equipo de gobierno se hace cargo de la necesidad inmediata de formación de bajar a los consultorios o a donde ellos estimen que es necesario capacitar y las universidades se hacen cargo del problema a mediano plazo que es que la futura generación de médicos psicólogos trabajadores sociales tengan acceso a formación eso es como de hecho en la católica habíamos conversado ese esquema ahí tenemos que hablar después la católica se reveló acá yo no sé por qué no se quiso no se quisieron meter acá en el tema pero esa es una cuenta que te pasa que hablaste con la escuela incorrecta solo decir que a mí me parece que sería buenísimo que a través de las universidades en los currículum de las distintas carreras que están ligadas a esto se vayan incorporando parte de la información no todo claramente una cosa de formación extra pero hay cosas que podrían incorporarse a los currículos que no están incorporados incluso incluso no tienes por qué ser tan centralista o sea la facultad de educación puede introducir un curso de prevención escolar calza perfecto en trabajo social psicología podemos trabajar un poco más en formación más diversa o sea tenés todo el tema de gestión de casos cae en trabajo social todo el tema continuo del cuidado cae en trabajo social en psicología todas las habilidades de consejería hay espacio como para pero ahí las universidades tienen modelos distintos hemos tenido universidades que hacen esto no es en Chile sino que es fuera algunos hacen electivos introducen electivos por ejemplo y si tú tomas electivos qué sé yo psicología perdón la referencia soy psicólogo pero tú tomas cuatro o cinco electivos durante tu carrera y cuando tú terminas haces tu práctica de las mil y tantas horas si la haces en adicciones terminas la práctica y puedes hacer tu examen de acreditación internacional entonces hay trayectores que uno puede incentivar por ese lado ya vienen sabiendo cosas específicas entonces ahí hay otra alternativa otra universidad que teníamos en Paraguay por ejemplo nosotros terminamos el walkthrough que son dos semanas y tres semanas después un mes después ellos lanzaron un diplomado y básicamente hicieron exactamente el mismo curso tenían 100 personas inscritas 200 más en la lista de espera ¿cómo era? o sea hay negocios para nosotros eso es fantástico porque eso es lo que tiene que pasar y al mismo tiempo capacitamos también a gobierno para asegurarnos de que tengan el acceso inmediato super más preguntas bueno agradecerles a todos especialmente a los que se quedaron hasta el final el auditorio se ve algo más vacío que en la mañana pero eso da cuenta el entusiasmo de ustedes contarles que el plan es volver a repetir este seminario el próximo año el 2020 así que espero que escuchen de nosotros contarles que mañana para que le cuenten a sus conocidos vamos a hacer este seminario en Concepción en la Universidad de Concepción en este esfuerzo de descentralización agradecerle a todos los expositorios a ustedes y nos estamos viendo vamos a ir en contacto vía correo electrónico para hacerle llegar la certificación a quienes tengan sus inscripciones correctamente al día y también las presentaciones el archivo de las presentaciones para que las tengan también se las vamos a mandar por correo muchísimas gracias que tengan una excelente tarde ¡Gracias!